Rumba, zongo, timba y zon, mulata, tabaco y ron, donde quiera hay un rumbón, y si no pa'l malecón. La firma la carga, ni la descarga, el mundo la carga, y que se que su posto me salga, pa' los que dicen que el flow se lo han robado. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se goza. La Habana tiene su dosa, es aquí donde se vacila y se goza.